¡Muy buenas a todos! Soy Miki y hoy traigo un vídeo de información general, aparte de información de Pokémon GO, que es de lo que va a ir este vídeo. De Pokémon GO, una información que realmente ya tiene 3 o 4 días, probablemente la mayoría de vosotros ya la sepáis, pero bueno, yo la tenía que traer. Supongo que os habréis dado cuenta que esta semana no he podido subir demasiados vídeos. Esta es una de esas semanas de las que os advertí hace un tiempo que podría ser que no pudiese hacer vídeos cada día. Esta ha sido una de ellas. De todas formas, intentaré que de cara a lo que queda de semana, por lo menos contando hoy de 4 días, 3 mínimo tendréis vídeos esta semana. Y en la que viene veremos a ver cómo se desarrolla. No os preocupéis, no dejo de subir vídeos, sencillamente, pues como ya os informé hace un tiempo, habrá algunas semanas en las que probablemente no pueda subir prácticamente vídeos, pero aún así mínimo uno o dos tendréis seguramente en lo que viene a ser la semanita. Entonces, lo que vamos a hacer es informaros de lo que es el tema Pokémon GO, que es de lo que va a ir este vídeo, y después os haré un poquito de... spoiler de lo que se va a ver lo que queda de semana. De entrada, voy a buscar primero, para ponéroslo aquí delante, lo que es la noticia de Pokémon GO, y la vamos a leer, y entonces, pues veremos lo que quiere decir esto y cuál es el evento en el que estamos ahora. Vamos. Vale, pues... Ya estamos, tengo aquí... lo tengo para leerlo. Os dejo primero la foto de lo que es las últimas noticias. Ya veis que la última, la anterior fue la de nuevas tareas de investigación, que ya explica un poquito, que van a ser para tipo eléctrico, para tener a ZAP2. También os dije que cuando la tuviera en la primera... La primera vez que consiguiera a ZAP2 en las misiones de campos lo subiría. Y también a Mew, estamos... estoy en proceso. Cuando tenga ZAP2 también os subiré la captura de Mew. Luego para la semana que viene tendremos las dos capturas en el mismo vídeo. Así, más que nada estoy esperando porque así las junto las dos y os subo el vídeo, que será más interesante que solo poneros una y luego otra, ¿no? Os pongo las dos capturas de las nuevas misiones de campo y la de Mew. También tenemos el combate con los protagonistas de nuestro evento especial de desafío lucha. Eso es en lo que estamos ahora y es la noticia que vamos a leer. Vamos allá, os la voy a poner y os la leo a la vez. Combate con los protagonistas de nuestro evento especial de desafío lucha hace dos días. Bueno, dos días, hace que estamos en el evento, así que para quien no lo sepa, será una cosa súper extraña, ya no lo sepáis, pero de todas formas yo os lo leo y os lo explico. Ha llegado la hora de poner a prueba la fuerza de tus Pokémon durante un evento especial de combates. Pokémon de tipo lucha como Machop y Makuita aparecerán en estado salvaje con más frecuencia a partir del 1 de mayo. No tiene más esto. Igual que en otras ocasiones han salido los tipo planta, los tipo agua, los tipo eléctrico, pues ahora salen los tipo lucha. Está muy bien porque realmente tener un equipo, ojo al dato, tener un equipo de Machops está muy interesante para según qué legendarios, es un equipo muy chetado. Entonces si tenéis Machops con un IV espectacular, guardaoslo, conseguir un montón de caramelos para poder evolucionarlos y tener a los Machops más chetados del universo porque van muy bien según contra qué legendario, o contra por ejemplo un Tiranitar, una incursión de Tiranitar, tenéis un equipo de 6 Machops y os lo reventáis prácticamente solos, creo que al mínimo igual son 2, 2 personas que tengan el equipo de Machops podrían acabar con un Tiranitar. Machos chetados, estamos hablando, pero bueno ya os digo, es un tipo de Pokémon, Machop por ejemplo, no solo los de lucha porque igual todos los de lucha no valen para esto, pero el Machop concretamente está muy bien para este tipo de incursiones y de combates. Pero, ¿qué es una celebración de combates sin algo de competición en un gimnasio cercano? Hasta el 14 de mayo recibirás el doble de PX extras por los combates de gimnasio y las incursiones, además en las incursiones también tendrás garantizados 3.000 polvos estelares por participar y al menos un caramelo raro si ganas. No tiene mucho que explicar esto realmente, doble de PX en combates de gimnasio, ya sea solamente en combate de gimnasio o combate de incursión, y además en las incursiones tienes un mínimo de 3.000 polvos estelares extras por hacerla y si la ganas pues tienes un caramelo raro que bueno, perder una incursión realmente muy mal se le tiene que dar para perder una incursión, las de legendario ya se suele juntar mucha gente y las que no son de legendario siempre la gente las hace para ganarlas, no las hace para perder el pase. Vamos, yo por lo menos no las hago para perder el pase, yo si veo que no la voy a ganar no la hago si estoy solo y hay algún Pokémon que digo, este no lo puedo ganar yo solo, no la hago. Supongo que el resto de personas humanas harán lo mismo, digo yo, ¿no? Entonces ya tenemos doble de PX pero solo, no en capturas, no en huevos, va a ser el doble de PX en combates de gimnasio y en incursiones. Según que incursiones, las de legendario son bastantes PX por cada incursión, así que tenerlo en cuenta todos los que queráis subir nivel. ¿Qué más tenemos? En los gimnasios podrás hacer varias acciones que te proporcionen bonus, incluyendo el doble de PX para ganar una medalla de gimnasio. Bien, así que podrás recibir aún más beneficios en un gimnasio que visites con frecuencia. Que solo estás de paso, giras fotodiscos en los gimnasios y recibirás más objetos. Vale, si es un gimnasio al que va siempre para conseguir la medalla, pues te van a dar doble de PX y si solo giras fotodiscos en los gimnasios te van a dar más objetos. En los gimnasios, tened en cuenta que este es un evento de combate, es un evento de lucha en el que lo único que te, digamos, que repercute en cosas que están fuera de gimnasios es en los pokémons que van a aparecer, que son más numerosos de los de tipo lucha. Pero cualquier otra cosa del evento solo va a repercutir en gimnasios, es decir, incursiones o luchas en gimnasio, que visites un gimnasio, nada, solo por ir capturando, nada por... no, solo gimnasios. Seguro que nuestro desafío lucha es pegar fuerte, así que no te lo pierdas. Esto es todo lo que pone, ya os lo he puesto también para que vosotros lo podáis ir leyendo sobre la marcha. Resumen, bueno, pues lo que habíamos dicho. Resumen es que este evento se centra mucho en lo que es los gimnasios. Los gimnasios, tanto sea para combates para conquistar el gimnasio o combates para hacer incursiones. En todo esto nos van a dar el doble de PX, además, girando los fotodiscos de los gimnasios, nos van a dar más objetos y en las incursiones vamos a tener garantizados 3.000 de polvo de estelar y un caramelo raro siempre que ganemos. Este es el resumen de lo que es el evento de tipo lucha en el que estamos inmersos, por lo menos hasta el 14 de mayo. Estamos a la espera de que aparezca nuevo legendario, que ya debería estar al caer también. Y nada más, nada más en lo que se refiere a Pokémon GO, el vídeo de información es esto, todo lo que os quería decir. Y en lo que se refiere a los vídeos que vamos a tener esta semana, probablemente tengamos Final Fantasy VII, el de Play 1, ya sabéis que estoy haciendo la historia antes del remake, que cada vez se atresa más, pero bueno, tendría que estar pronto, lo tendremos aquí seguramente, a ver si por lo menos este año, y si no, pues el que viene, tú, pero lo tendremos que tener en nuestras manos, en nuestro poder ya mismo. Bueno, pues lo que os digo, Final Fantasy VII, algún capítulo, tengo que hacer también el de Mickey se quita un peso de encima, digamos la conclusión y remasterización del desafío, de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Tengo por aquí, os voy a enseñar un poco, tengo por aquí, es esto, un análisis que me hice, que esto va enlazado con el de Mickey, se quita un peso de encima, vamos, os voy a enseñar unos detallitos del análisis que tendremos que corregir para el próximo análisis, que será de aquí a unos meses, así que tendremos un margen para seguir perdiendo peso y, además, corregir el tema del análisis. Ese será nuestro próximo objetivo, pero no os voy a hacer más spoiler, porque eso será en el vídeo que tendremos, no sé si mañana o el sábado. También quizá metamos Dragon Ball Z Fighter, ya sabéis que estamos a un capítulo de acabar la historia, por lo menos la del Android 21, y también la nueva temporada de Fortnite. No olvidemos que ya ha empezado la nueva temporada de Fortnite, han cambiado un poquito el mapa y os tengo que subir alguna partidita con alguna victoria, claro que sí, no os penséis que... Ya sabéis que soy un poco manco, pero alguna ganamos y esa pues la subiré, claro que sí. Nada más, ahora sí que sí, por supuesto, más vídeos de Pokémon GO, toda la información que vaya saliendo. Intentaré que sea lo más cercana a la hora o al momento que sale, está pasado dos días, pero bueno, ya os digo, habrá semanas que sea así y semanas que sea cada día vídeo. De todas formas, si os ha gustado el de hoy, dejad un buen like, como siempre digo, es gratis de la misma manera que es gratis, suscribiros al canal para no perderse nada de lo que se va a dar por aquí. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte en vuestras capturas en Pokémon GO y adiós.